La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los simpatizantes del partido Nuevas Ideas están a la espera De que vengan Nayib Bukele Y han encendido hasta luces De colores para esperar Que pueda venir a ejercer el voto El presidente Nayib Bukele Enciendan más ahorita Cuidado, cuidado, carro Y han encendido hasta luces ¿Dónde está el equipo que andaba conmigo? Estamos todos Bájense para acá todos Porque ahí los dos Aquí otros Y han dado indicaciones Gracias.